El alcalde Melito Juárez, Julián Ricalde, en entrevista dijo que no se está en la situación de un quebranto financiero si se da al cauce a todos los problemas que tiene la comuna en Cancún. En el caso de un juez que determinó el pago de 13 millones de pesos de una empresa de publicidad desde la administración de Carlos Cannaval, que nunca pagaron, se realizó este el viernes pasado, comentó. Hay otro que está en análisis de la función pública federal por 112 millones de pesos, es del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, dinero que retuvo Hacienda inclusive. Hubo una reunión con manobras por parte del tesorero, Leonel Sauri, cuestiones técnicas que se están atendiendo y que van por buen camino, darles tranquilidad, darles certeza para que no se empeoren las cosas. La otra gran deuda que tiene el ayuntamiento es por 1.400 millones de pesos, misma que se incrementó de sobremanera en la última administración, y esta genera que se paguen 15 millones de pesos mensuales y que por ahora es saneable, pero después será tema de nota. Hace muy difícil maniobrar, yo no sé si por desgracia o por fortuna nos tocó a nosotros, lo estamos tomando con toda la seriedad del mundo, ojalá. Y ese va a ser el legado de esta administración, eso es lo que yo quiero, que no tengan que haber gobiernos que justifiquen absolutamente nada para estar endeudando a la ciudad, como nos ha pasado con el gobierno anterior que recibió una deuda histórica de 560 millones y la entregan 1.400 millones de pesos. El alcalde resaltó que esta administración está haciendo frente a los problemas financieros y no los dejan pasar, pero también, como encascada, cayeron las deudas, como si hubiera consigna de quebrar al ayuntamiento. Ninguna ha sido por una cuestión nuestra, por negligencia, por dolo, porque la hayamos creado. Pero bueno, ustedes en institución y estén los hombres o las mujeres que estén aquí al frente, van a tener que responder. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.